Deje que el conjunto universal sea el conjunto S. El conjunto A y B son subconjuntos de S. El conjunto A contiene 30 elementos y el conjunto B contiene 24 elementos. Los conjuntos A y B tienen 15 elementos en común. Hay 42 elementos que están en el conjunto S pero no en el conjunto A ni en el conjunto B. La pregunta es, ¿cuántos elementos hay en el conjunto S? Primero registremos la información dada. El conjunto A contiene 30 elementos y, por lo tanto, la cardinalidad del conjunto A es igual a 30. El conjunto B contiene 24 elementos. La cardinalidad del conjunto B es igual a 24, y se nos dice que los conjuntos A y B tienen 15 elementos en común, lo que significa que la cardinalidad de A se cruza con B. Es igual a 15. Y luego, finalmente, nos dicen que hay 42 elementos que están en el conjunto S pero no en el conjunto A ni en el conjunto B. Entonces, si los elementos no están en el conjunto B, están fuera de la unión B de A, o no en la unión B de A, y por lo tanto, podemos decir la cardinalidad. De no A unión B, o el complemento de A unión B, usando esta notación aquí, es igual a 42. Y ahora, completemos el diagrama de Ben para que podamos responder la pregunta. Comencemos con la cardinalidad de la intersección AB es 15. Bueno, aquí está la intersección de los conjuntos A y B, y por lo tanto, hay 15 elementos en este conjunto. A continuación, hay 24 elementos en el conjunto B. Bueno, aquí está el conjunto B. Ya tenemos 15 elementos en el conjunto B, y dado que 24 menos 15 son 9, debe haber 9 elementos solo en el conjunto B, que es este conjunto aquí. A continuación, hay 30 elementos en el conjunto A. Ya tenemos 15 elementos en el conjunto A aquí que también están en el conjunto B, y dado que 30 menos 15 es 15, debe haber 15 elementos aquí solo en el conjunto A. Y ahora, porque nos dicen que hay 42 elementos que están en el conjunto S pero no en el conjunto A ni en el conjunto B, lo que significa que tenemos 42 elementos que no están en la unión B, o fuera de la unión B. Hay 42 elementos aquí, y ahora, podemos responder la pregunta, ¿cuántos elementos hay en el conjunto S? El conjunto S es un conjunto universal y, por lo tanto, para encontrar el número de elementos en el conjunto S, necesitamos sumar 15, 15, 9 y 42. ¿Qué es 81? Hay 81 elementos en el conjunto S. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.